Mentiras verdaderas, el primer prime de la red. Bueno, nos estaba poniendo con otra persona, me da risa porque se inventan tantas cosas y no son ciertas. Pero ahí está entonces, porque te vemos con Gonzalo, ¿volviste con él? Tenemos unas amigas y tenemos amigos en común, así que buena onda. ¿Y a un poco ya está saliendo con él, que se junta? No, 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 nos juntamos porque somos juntas y tenemos el mismo grupo de amigos, así que es por eso, solamente por eso. Entonces descartamos cualquier romance. ¿Es cierto que volviste con Gonzalo? Te insisto, somos, a ver, está el G7, que somos un grupo de amigos de siete personas. Y él es uno de los miembros y somos súper amigos, de verdad. Somos juntas, somos juntas, siempre en grupo. ¿Se pueden recordar los momentos que estuvieron juntos? Mentiras verdaderas, a partir del 11 de octubre a las 22.20 horas. Lo pasó bien, que él está a la raíz de este cumpleaños del G7 acá, no del G8. El G7, ah, de Kenny con su amigo. Y dice que, Kenny le dicen, pues, de Kenny con su amigo dentro de los cuadros de los G7, porque en el G8, el G7 está precisamente Gonzalo Berrías. Pero nosotros también tenemos informantes dentro de los discos. ¿Sabes? Y la amistad, que no, perdón, ojo, no estaban en cualquier parte de la disco, estaban en el ultra VIP, porque ya te probaste ir al VIP, ahora es ultra golden VIP. Porque ella estaba en el ultra golden VIP, los vieron acaramelados. Están regresando María Eugenia con Gonzalo. Y a eso se debe esa cara y esa expresión contenta. Yo quiero contarles que, perdón, antes, para darle otro dato, solo una pildorita. El sábado, Kenita también estaba en otro carrete discotequero, pero trabajando. ¿Ya? ¿Y quién la fue a buscar? Gonzalo Berrías también. Ahora lo que yo me pregunto, si ese G7 tiene a Gonzalo Berrías y a Echeverría en el mismo grupo, ¿qué pasará ahí? Fuimos a buscar a Gonzalo, le preguntamos, que también estaba en la misma disco, y esto fue lo que sucedió. Hora 20, la noticia la mostramos tal como es. Oye, Gonzalo, Kenita, conversó con nosotros, dijo que sí se junta con usted. ¿Qué le querés conversar un poco? Gonzalo, ¿qué es cierto que volviste con Kenita? Gonzalo, ¿qué es cierto? Gonzalo, ¿qué es cierto que volviste con Kenita? Bueno, y vemos a Gonzalo. ¿Qué es cierto que volviste con Kenita? Gonzalo, ¿qué te enojas con la prensa? Gonzalo, volviste con Kenita y la Reina, te han visto cenando. Te han visto cenando con Kenita, ahora en la discoteca, Gonzalo. ¿Qué fotografía tenemos con Gonzalo Berrías y Jorge Echeverría? A los dos se han vinculado a Kenita y la Reina. Voy a explicar un poco de este grupo G7. ¿Dónde está este mon? Bueno, ahí tenemos a Gonzalo, que es un poco desesperado por la prensa. Gonzalo complicado por la prensa. Se comenta que se dieron unos besitos dentro de la discoteca. ¿Qué hay de cierto, Gonzalo? Gonzalo, ¿es verdad que adentro te diste unos besitos con Kenita? ¿Por qué no dice solamente eso? Hora 20, a partir del 12 de octubre, a las 20 horas. Como diría nuestra Malú, boli, 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 boli. ¿Dónde les toca esta situación que yo aquí no estoy entendiendo nada? Yo tampoco. La semana pasada decíamos que María Eugenia Larraín, o más conocida como Keni, para sus amigos, en el grupo 7 me estoy refiriendo. Bueno, la semana pasada la vinculábamos con el caballero dueño de la burraca. Decíamos que el hombre, ahora a Kenita le gustaba el hombre maduro. El caballo de la izquierda, ese es supuestamente el señor Echeverry, que era la pareja María Eugenia. Incluso hablábamos con él y dijo que tenía una amistad muy especial, pero que no era nada. Y ahora aparece con Berrío, que ahora Berrío supuestamente está con María Eugenia, o con Keni, y ahí los vemos que están los dos... G7, cosas de G7. Nosotros no entendemos que no somos parte de G7. ¿Con quién está querida, entonces? Yo de G7 se está como... Yo quiero ser parte, yo quiero ser parte también. Me gustaría ser parte de G7. Quiero recordarle una frase que daba el dueño de la burraca, una vez saliendo de su auto, diciendo que eran super amigos. Yo recuerdo que dice que Superman, Batman, la Mujer Maravilla, todo eso también tiene relación. A lo mejor esto es como la secta, donde ellos pueden darse besos con uno, salir con otro de las fotos, porque a mí me comentan que Kenita no ha vuelto con el caballero Berrío. Berrío, con el señor Berrío. ¿Pero no se puede hacer amigo de tu ex y carreter con él? Yo encuentro que no. Yo creo que no. Pero con besos. Ah, no, porque tú no tienes que retear con tu ex. Tiene que estar revolviendo el yogur nomás. Ah, es nutrición. Perdón, ¿qué es lo que pasa? ¿Tiene que hacer un comentario de yogur? ¿Lo inmaduro que son estos cabros? ¿Cuántos tienen 40 años y es como, hagamos un club ya? ¿Cómo nos ponemos? Nunca hay que dejar de jugar al grupo. No, pongámoslo el G7. ¿Qué es eso de ponerse un grupo? Oye, perdona, pero la Kenita hace un par de meses hablaba de los CMS egipcios. ¿Por qué ahora me va a partir de un grupo que se llama G7? Es maravilloso. ¿Y usted, perdón, le molesta porque usted no tiene ningún club de amigos? ¿Por eso? Mira, de que yo me quedo gorda. Dios, me estoy acordando de una infidencia que me encuentro un ex de Kenita. A ver, ¿qué te dijo? Ah, qué mala bondich, qué mala bondich. Ya, pero que me contaba que ella... Pero, perdón, ¿ese ex pertenece al G7? No, no es del G7, Linda, no es del G7, no, 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 no. Ya, pero él me contaba que ella tiene en su casa como, es como un club, su casa es como una casa club, por eso que me acuerdo, porque tiene karaoke, tiene bar, siempre como bien, bien, claro, su litzer va y le tiene la bola disco, le lleva todo para que no se tengan que mover de ahí. Entonces, además que como que hay un grupo de amigos y de los otros también tienen Luquita, entonces como que no necesitan más gente, lo pasan bien en el tren. No hacen menos personas porque eres infantil y tienes capacidad creativa. Por lo pronto, es que no, pues, por lo pronto les quiero contar que María Eugenia La Reina está pronto a cumplir 38 años y si hay algo que la caracteriza es que siempre lo celebra en grande. En esta oportunidad no va a ser diferente y ya está organizando su cumpleaños y contrató a los guachiturros, los primos de aquí Daniel Pinto. Vamos a ver la nota que nos cuenta todos los detalles. Intrusos. ¿Ey, este niño era el hotel? ¡Ey, este niño era el hotel! Mentiras verdaderas, el primer prime de la red. Un nuevo cumpleaños se aproxima en la vida de María Eugenia La Reina. La mujer que se acerca a pasos agigantados a las cuatro décadas, prepara de manera intensa la celebración de sus 38 años, los cuales festejará en una exclusiva fiesta de disfraces en la discoteca Las Urracas. Intrusos. El 16 de octubre de 1973, nació una de las mayores luminarias de nuestra farándula local, María Eugenia La Reina. La fan número uno de las sombras celestes y deportista multidisciplinaria, se encuentra próxima a celebrar su cumpleaños número 38 y lo hará botando la casa por la ventana con una exclusiva fiesta de disfraces en Las Urracas. Va a celebrar su cumpleaños, eso es lo único cierto. Kenita utilizará el local nocturno de Jorge Echeverría, con quien se le ha visto en más de una ocasión, compartiendo de manera muy cariñosa. Eso es lo más ridículo que he escuchado así el último tiempo. Jorge es un amigote mío de hace mil años, de mi hermano, y tenemos miles de amiguitos en común, así que si me ven al lado de él en algún momento no tiene nada de raro porque somos amigos, amigos, amigos. Digo, de que somos pareja o que pudiéramos así tener algo en lo más ridículo que he escuchado. En líos amorosos mejor no meternos. Acá lo que importa es el apio verde de la Camerón Díaz chilena, quien siempre se ha destacado por celebrar en grande su cumpleaños, junto a su hermano mellizo, Mario Larraín, con glamorosas fiestas de disfraces. Esta vez Kenita se tirará un paso con todo, ya que contrató a los guachiturros. Intrusos. ¿Y el disfraz? Yo creo que directamente Kenita va de monja, pero como ella va de monja yo tengo que ir de sacerdotisa. Intrusos. Puede ser una opción, pero últimamente la iglesia se está farandulizando mucho, así es que mejor otro traje. Recordemos que el año 2006 Kenita se lució como una gladiadora. El 2007 se vistió de sexy cowboy. El año 2008 apagó 35 velitas con un tapado traje de dama antigua. El 2009 haciendo el honor al programa de encierro en el que se encontraba, se disfrazó de Alférez. El año pasado Kenita nos dejó a todos boquiabiertos con un sexy traje de sirenita. El jet set criollo también quiere disfrazarse para festejar a Mario Eugenio. Que si te digo la temática de mi disfraz vas a saber cómo va la noche, pero bueno, hay grandes civilizaciones que llevaban poca ropa. Entonces a ella se le verá la carne justa, a mí me sobrará un poco porque siempre un kilito de más, pero es igual. Yo creo que lo importante es disfrutarlo, es pasarlo bien y yo creo que se van a dar todos esos parámetros para que sea una fiesta de diversión. Fijaros mucho del brazo de quién puede ir a ser fiesta. Yo no os digo nada, pero he oído, me han comentado, hay rumores, a mí me han dicho, me han rumoreado, que hay maripositas por ahí, por algún lado. No digo más. En Intruso les deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños a Mario Eugenio Larraín, esperando que se le cumplan todos sus deseos, entre ellos que el amor definitivo llegue a su vida. ¿Y ustedes, compañeros, de qué irán disfrazados? Mentiras verdaderas, a partir del 11 de octubre a las 22.20 horas.